Si usted le apasiona el deporte y tiene tiempo suficiente para dedicarle, tal vez le interese ser parte de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos. Necesitan nombrar a los siete integrantes de este órgano adscrito a la Municipalidad de San Carlos. De acuerdo con el reglamento, el Consejo Municipal de San Carlos convocará durante el mes de noviembre la inscripción y elección de los miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes, la cual debe ser conformada de la siguiente manera. Dos miembros de organizaciones deportivas debidamente inscritas con personerías. Un miembro de la organización comunal con personería de la organización. Dos miembros del Comité de la Persona Joven y dos representantes del Consejo Municipal. En el caso de los dos representantes del Consejo Municipal, los interesados deberán de presentar sus currículos entre el 1 al 23 de noviembre de forma física o por correo electrónico. Para aspirar a este órgano debe de residir en el cantón sin problemas legales, no debe ser pariente de los concejales, alcaldesa, tesorero, auditor o contador municipal, hasta tercer grado de consanguinidad. Además, deben de presentar sus atestados.